Si te van a dejar de ver sola la yegua Vamos a ver, está por ahí, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira No está, espérense No, no está, venga No está, no está No está, no está ¿Qué dices así? ¿Qué dices así? ¿Qué dices? ¿Qué dices si no lo llevamos a la calle o no? ¿Qué dices? y 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 en realidad no pensé que conversar así con ese señor me iba a poner así como que tan feliz tan feliz yo lo sé porque las muchachas siempre dicen que ay que ese hombre es aquí que ese hombre es allá ay no si yo lo siento así como que tan tan atractivo tan tan tierno tan ay como quisiera que llegara a tener algo formal con él no sé no sé bueno quien sabe y formar un hogar con él o algo más pero no en realidad si me atrae mucho me gusta su forma de ser no sé quizás no sé porque mi amiga ella se puso así como de que 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 ese hombre es aquí que siempre que me dice tenga cuidado con él y todo así o sea si yo lo siento una persona atractiva no sé luchadora porque imagínense no tiene o sea es lo primero que piensas en el techo ya está haciendo su casita está bonita la casa bueno vamos a ver más allá si se puede llegar a un animal 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 es un animal un animal un animal un animal necesitamos algo por eso por el carmel pero esta vez no le pudimos sacar nada pero ya lo podíamos fallamos allí pero ya lo saqué yo acá al menos ya lo saqué ya tenía para su regalito pero como es carmel no temía que ir a esa hora como carmel lo descubrió pero es que no le pudimos sacar nada y vaya ahí está y y y y y y y y Y dijo bien tu, oiga Es que es que se me gusta tanto, es que se me viene muy bien Y ella, hay que sacarle el pisto y si tú no lo has visto Vamos a la casa de los niños y le contamos Y le contamos lo que ella está haciendo con con ella Pero es de lograr un ratito porque ella la va a visitar Ella, la va a visitar y después de lograr un ratito Donde esté ella, donde está acá, donde está de mí, la va a visitar Si, 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 si está pisto no lo decimos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Está el cartelito ¿Qué están diciendo ustedes? Está el cartelito ¿Cómo que están diciendo ustedes eso? Está el cartelito ¿Pero y por qué están diciendo ustedes eso? ¿Con que así lo vienen afirmando ustedes? No, antes los vimos Lo vimos Ahí estaban unos tres escondidos y él había dejado la yeguita ahí en la calle Nosotros lo vimos Sí Y además, ¿y ustedes quiénes son? Yo soy yo y ella es ella Ahhhh Ya me imagino niños que no tienen que hacer ¿Quiénes? La vieja de Carmelo La vieja de Carmelo Que no tienen que hacer Si es que a ustedes ya su mamá ya los hubiera Puesto bien recto Puesto bien recto con un chuchillillazo cada uno Si se va a caer con algo O le contamos a los niños de Carmelo O le contamos a los niños de Carmelo ¿Qué es lo que van a matar? Son buenos Pero como ya lo dio Y no les vamos a ir así a la... Y no creen que les voy a seguir dando No, les voy a seguir dando Mejor vámonos Ay, ya me imagino Como han de ser esos niños Solo inventando Si han de ser los chambrositos que les gusta meter en problemas a la gente Bichitos malcriados Que barbaridad Bueno, ni modo Ni modo Voy a ir a ver que hay por ahí abajo Pero que día más triste Podrían ser que me han tocado Viva, contenta Un día tan lindo Tan hermoso Al fin de tanto Se dice un día tan triste Tan... Decepcionada Así le pasa a uno Que cuando gana feliz Pues al fin de tanto Queda uno siempre triste Pero bien Que los únicos que dicen que Son para uno Son los amigos Los únicos que a uno le quedan después De tanto Que pasa uno luchando por la vida Son los únicos que quedan con uno Tengo desilusionados Y al fin de tanto Los hombres todos son iguales Solo eso es lo que a uno le queda A los amigos Pero bien No importa nada Los me ganan Tanto que me lian Estaba sintiendo ya Se me había olvidado Lo que estaba sintiendo en ese momento Y me había olvidado todo el pasado Por lo que estaba llorando Las lágrimas se me secaron Para que me diga Estén muchas cosas tan bonitas Tan amoroso Y después que Sale que con otra cosa Me bajó todo el... El mundo abajo Después que me tenía Toda enamorada Después que Sale que con caro Que existe allá Y enamorándose a ella Después Así de tanto Que quizás no Ni me hubiera quedado Escuchando de allí Todas las cosas Que me estaba diciendo Que parecía Bonita Y al mismo tiempo Malas Porque no No servía de nada Estaba escuchando Porque después Este Me iba No sabía Lo que me iba a pensar Después Tantas cosas bonitas Nunca dice Lo mejor le pasa Hola mía ¿Cómo estás? Pues La verdad No bien Y eso que le pasa La veo medio desconsolada Si La verdad Si El amor Es un poco más Cuando uno Si uno se siente alto Pues la verdad No es lo que De verdad Está sintiendo uno Ay Dios Si le contara Las que yo paso Pero Si Yo sé que quizás Ya le han tratado problemas Igual que los míos Yo sé que usted Me entiende Lo que le estoy diciendo Si La verdad Si se confunde tanto uno Que cuanto Más cerca lo siento Cuanto más lejos Están las cosas No No pero acuérdese Que tal vez Solo son tropiezos No más Y simplemente Ahí pueden arreglarse Las demás Si Que los únicos Que quedan con uno Son los amigos Porque son los únicos Que no lo traicionan Así a uno A veces A veces A veces A veces Hasta los amigos Lo traicionan a uno Pero De mí Lo único que me han quedado Son los amigos Nada más Ay pues Cómo poder ayudarle No sé La verdad O sea Una situación así Si Está bastante complicada Y No hay que hacerle caso A pasar Ay sí Mira aquí estamos En el mero pasadero Y qué tanto Que me Ay Pues Si me contara Las cosas que yo paso En el amor A veces uno Tal vez Pasa tiempo Y cuando tal vez Uno se viene a fijar Se decide Ajá Cuando uno se viene a decidir Se viene a decidir Por la persona equivocada Las cosas tal vez Pueden ser imposibles Pero bueno Ni modo A veces Las cosas así son Y pues Pero uno queda con el intento Y con el impulso De volver a ser A ver si Haya cosas Buenas pues Es porque Uno nunca espera Lo que le pueda pasar Así es Y hay veces uno Claro que hay veces Tal vez Uno solo siente Aquel deseo De que ¿Por qué solo a mí Me pasa esto? Y Cualquier cosa Pero Ni modo Hay que Echarle para adelante Y Porque a veces Al que Uno menos piensa Que le van a tocar las cosas Esta vez Esta 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 Pandora Mira Una Op day Una Esta 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 Gracias por ver el video.